Hola a las chicas, ¿cómo están? Y chicos también, no sé si me extrañaron, pero la verdad yo sí que los extrañé. El fin de semana pasado estuve muy ocupada, andaba organizándole a mi niña una fiestecita, así que por eso no les subí video, les quede mal. Y pues el día de hoy me quiero reivindicar con ustedes y les voy a subir un video que no es común en mí hacerlos, pero que sí varias de ustedes me habían pedido. Y se trata de un video de outfits que yo casi no hago porque no creo que tenga ni el cuerpo, ni la estatura, el físico, nada como para andar moderando la ropa. Pero en vista que varias de ustedes me los han pedido, pues el día de hoy se los traigo, espero que les guste mucho, que agarren ideas. Y recuerden que no se trata de ser perfectas, sino de estar a gusto con nosotras mismas, así que les dejo el video, espero que les guste mucho y pues empecemos. Bien mis chicas, aquí les estoy mostrando este outfit donde estoy utilizando esta blusita en azul marino que tiene estas aplicaciones en los botones en color dorado. También estoy utilizando este collar rosa que están viendo aquí y lo estoy combinando con estos shorts blancos que me gustan mucho porque tienen así como encajito, tal vez no se distingue mucho en el video, pero tienen como un encaje y lucen bastante. La verdad es que con este outfit me siento bastante cómoda, es más o menos lo que yo uso cuando salgo y me siento muy identificada con él. Y lo estoy combinando con estas plataformas en color beige con dorado que me encantan, se me hacen hermosas y así es como luce el outfit completo. Pueden ver que estoy usando tres colores y la verdad los tres combinan súper bien. Para el segundo outfit es este que están viendo y también me fascinan los colores así, siento que estos tonos rosas van muy bien con mi piel. Y traigo esta camiseta que es así cuadrada con morado y rosa, estoy combinándola con este collar que me encantó, ya saben que le compré en Walmart por 5 dólares. Y estoy utilizando nuevamente los shorts blancos que ya les había mostrado para que vean como podemos sacar partido de una sola prenda. De zapatos estoy utilizando estos que ya les había mostrado en un outfit anterior, se me hacen muy muy cómodos y siento que van bastante bien con el outfit así como si trajera unas botitas figurando un look vaquero. Aquí vamos a ver el outfit completo y es este que pueden ver aquí, se los estoy modelando todo completito para que vean ya como luce todo el coordinado junto. La verdad es que es uno también de estos outfits que me hacen sentir muy cómoda. El tercero y último outfit es este que están viendo, es un outfit en blanco y negro, estoy utilizando este saquito, una blusita de tirantes y este collar hermoso que también acabo de comprar en Walmart por 5 dólares que trae colores primaverales. Y la verdad es que también me siento muy muy bien con este outfit, traigo de nueva cuenta los shorts blancos para que vuelvan a ver que le podemos sacar provecho a nuestras prendas. Para zapatos estoy utilizando estos tacones negros que estoy enamorada de ellos y cada que puedo me los pongo. Y pues así es como luce mis chicas, ¿qué tal? Este es el outfit completo. Así que ya ven, de una sola prenda podemos sacar varios outfits, yo solo cambié la parte de arriba y zapatos y salieron estos tres looks. Y bien mis chicas, estos fueron mis outfits, como pueden ver son, tienen como un estilito, yo soy mucho de usar shorts con blusitas así, no soy mucho de faldas porque no, como que no, no me gustan mucho porque se me levantan mucho de la parte de atrás. Y yo generalmente si quiero enseñar un poquito de pierna uso lo que vienen siendo los shorts y trato de tener cosas flojitas arriba para no sentirme tan incómoda. Así que espero que les haya gustado, les mando como siempre un fuerte fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye!